En este video, me gustaría responder una pregunta común al evaluar integrales de f utilizando el método de sustitución. Y la pregunta es, cuando se evalúa una integral de f usando la sustitución, ¿necesitamos determinar nuevos límites de integración? Y la respuesta es, depende. Si usamos la antiderivada en término de x, no necesitamos determinar nuevos límites de integración. Sin embargo, si usamos la antiderivada en términos de u, necesitamos determinar nuevos límites de integración para usted. Veamos un ejemplo y mostraremos ambas técnicas. Analizando la integral, observe cómo, dado que tenemos la cantidad 3x al cuadrado más 1 elevado a la segunda, donde 3x al cuadrado más 1 es la función interna, igualemos 3x al cuadrado más 1. El siguiente paso es encontrar el diferencial u, donde el diferencial u es igual a la derivada de 3x al cuadrado más 1 con respecto a x veces de x, entonces 2 es igual a 6x de x. Y ahora analicemos la integral. Como u es igual a 3x al cuadrado más 1, podemos escribir esta parte como u al cuadrado. Y luego observe cómo nos quedamos con 4x de x, y tenemos un diferencial u igual a 6x de x. Centrémonos en x de x ya que podemos factorizar los 4. Observe cómo si dividimos ambos lados entre 6 aquí. Sabemos que 1 6u es igual a x de x. Lo que significa que podemos sustituir 1 6u por x de x. Ahora escribamos esta integral en términos de u. Entonces factorizaremos los 4 y luego tenemos la integral de, esto sería u cuadrado y luego x de x es igual a 1 6u, entonces factorizaremos el 1 6 y luego tendremos nuestro diferencial u. Y ahora discutamos los límites de la integración. Los límites de integración de 0 a 2 son para x, así que podríamos escribir aquí x es igual a 0 a x es igual a 2 para recordarnos que estos límites de integración son para x no para usted. Si hacemos esto, podemos encontrar la antiderivada en términos de u, escríbalo de nuevo en términos de x, y luego evalúe usando estos límites de integración. La otra opción sería encontrar nuevos límites de integración en términos de u. Y vamos a mostrar esto a continuación. Entonces tendríamos 4 veces 1 6, multiplicado por la integral. Y luego tenemos u al cuadrado du. Observe como cuando x es 0 usando nuestra ecuación para usted, tendría u igual 3 veces 0 al cuadrado más 1, por lo que sería 1, que podemos usar como nuestro límite inferior de integración en términos de u. Y luego, cuando x es 2, tendríamos que u es igual a 3 veces 2 al cuadrado más 1, que es igual a 13, por lo que podemos usar 13 como nuestro límite superior de integración para usted. Entonces, si adoptamos este enfoque, usaríamos la antiderivada en término de u para evaluar la integral y, como mencioné anteriormente, si usamos límites de integración en término de x, debemos usar la antiderivada en término de x para evaluar la integral. Ahora para el siguiente paso, tenemos 4 veces 1 6, eso es 4 6 o 2 3 y ahora encontramos la antiderivada en términos de u, que sería u para el tercero, dividida por 3. Los límites de integración en términos de x son de 0 a 2. Debido a que los límites de integración están en término de x, ahora escribiremos la antiderivada en término de x. Entonces aquí tendríamos 2 3 veces 1 3, eso es 2 9 y luego al tercero en término de x sería la cantidad 3 x al cuadrado más 1, al tercero. Y ahora evaluaremos esto. Tenemos 2 9 veces una cantidad cuando x es 2, 3 x al cuadrado más 1 sería 13, por lo que tendríamos 13 al tercero. Y luego menos cuando x es 0, tendríamos 1 para el tercero. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Tenemos 2 divididos entre 9, multiplicado por la cantidad 13 en cubos. Flecha derecha, menos 1 en cubos. Flecha derecha, cierre el paréntesis e ingrese, lo que nos da 488. Ahora, mirando el siguiente ejemplo donde tenemos los límites de integración en términos de u, todavía tenemos 4 6 o 2 3, sabemos que la antiderivada en términos de u es u para el tercero dividido por 3. Así que simplificando podemos escribir esto como 2 9 veces, y nuevamente tenemos u para el tercero. Y debido a que nuestros límites de integración están en términos de u, podemos evaluar la antiderivada en este formulario aquí. Entonces tendríamos 2 9 veces, cuando u sea igual a 13 tendríamos 13 en cubos. menos cuando u es 1, tendríamos un cubo. Y observe como esta expresión aquí es la misma expresión que teníamos anteriormente, que sabemos que es igual a 488. Avancemos y verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Entonces presionaremos matemáticas y luego la opción 9. Primero verifiquemos la integral en término de x. Entonces integramos de 0 a 2, entonces 0, flecha derecha, 2, flecha derecha. Nuestra función integrante es 4 veces la cantidad 3 veces al cuadrado más 1. Elevado a la segunda flecha derecha, y luego x para dx, ingrese, lo que verifica que nuestra respuesta es correcta. También integremos en términos de u, usando esta integral aquí. Entonces tendríamos 2 3 o 2 divididos por 3, y luego matemáticas 9, integrando de 1 a 13. 1, flecha derecha, 13, flecha derecha. Y luego tenemos u para el segundo, entonces presionamos alfa 5 y luego al cuadrado, flecha derecha, ingresamos nuevamente para du. Entonces alfa 5 y entra. Y por supuesto obtenemos el mismo resultado. Por supuesto, cualquiera que sea la técnica utilizada, el resultado es el mismo. Espero que hayas encontrado útil esta comparación. Gracias. 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 Gracias.